Música Que yo estoy contigo, ¿vale? Que es ella que te está buscando Pero que no lo vayas a pasar mal en ningún momento Tú vales mucho, ya está Vámonos, ya está A ver, cierro Antes que tarde Se me ha corrido algo Es que no quiero que nadie me vea así Pues nada, no está mal A ver, que de la impotencia Porque yo no puedo hacer nada porque soy una braga, es de mierda Escúchame, es que yo si la monto, la monto ahora es el mejor comportamiento, el más elegante Yo si la monto, la monto en casa No, no, tú no tienes que montar nada Al menos que me jode es que no sea él el que diga Pírate, pírate Vale, estás conociéndolo, ¿no? Es que yo a mí me hacen eso, yo hago eso Vale, pero tú estás conociéndolo, ¿no? Entonces tienes que conocerlo en todos los aspectos No, ya después de esta Pues te raya ¿Por qué? Por Alessandra La verdad es que tú no has tenido culpa de nada Ha tenido ella que se ha acercado, vamos Pero sí que es verdad que ahora tú marca distancia Porque si no va a quedar tú de que sigue el rollo ¿Sabes? Hay cosas que suman y hay cosas que... Claro, es que... En ti depende la balanza como la tengas tú Pero escúchame, que lo que estás haciendo es comportarte así Es no enzarzarte con... Es que yo no me voy a meter con esa tiparraca O sea, tú me has visto... No, no, no Sí, por favor Y me encanta Yo valgo más que ese... Por supuesto Ese... No sé ni cómo llamarlo No hay que no llamarlo de ninguna manera Me llamo, ¿no? Ya, ya Escúchame, no se te olvide que tú vales mucho ¿Vale? Ya está, yo estoy vina, voy a sonreír y a tomar por culo Dientes, 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 dientes Dame un abrazo Vamos Dame un beso Anda, manchame de carmín Mírate al espejo y di ¡Qué guapa soy! ¡Qué guapa! ¡Vale!